Fue una pesadilla, Juan Manuel Bernal revela que estuvo a punto de morir, el actor de 53 años de edad fue operado de emergencia debido a un grave caso de apendicitis que pudo arrebatarle la vida en un abrir y cerrar de ojos, ya que confundió los síntomas. En entrevista exclusiva con Javier Poza para su espacio en Grupo Fórmula, el histrión que participa en la serie Monarca de Netflix relató que hace dos semanas tuvo un dolor abdominal, el cual pensó que se trataba de una hernia inguinal. Después de que su médico lo revisó, confirmó que tenía el apéndice inflamado, por lo cual tenía que entrar a quirófano de inmediato. La cirugía duró más de cuatro horas, ya que los cirujanos no encontraban el órgano, pues aparentemente se había escondido en sus intestinos. Tuve una emergencia de apendicitis, complicó de más, estuve grave, pero Dios es muy grande y salí adelante y entonces me vine a recuperar a la playa un rato, a estar tranquilo y recuperarme, señaló el histrión. Juan Manuel señaló que debido a la emergencia médica que sufrió, acudió a varios hospitales y en al menos dos de ellos lo rechazaron porque presuntamente estaba infectado de COVID-19, lo cual no era cierto. Fue una pesadilla en la calle del infierno, varios hospitales donde me recibían en urgencias, pero luego me expulsaron de dos. Me dijeron que tenía que ir a un hospital COVID porque yo tenía COVID, lo cual afortunadamente era mentira. Todo esto era por el dinero, sacarte el mayor dinero en urgencias y luego expulsarte, lamentó el actor. Gracias. 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 Gracias.